El Festival del Pilar Aunque la ocasión lo merezca Resulta que estamos hablando Del 105 del Centro Aragonés de Terrassa Ahí queda eso Y si hay alguien más guapo Que lo mejore Nuestros compatriotas de Teneruel Y otras muchas asociaciones De la llamada España vaciada Están centrando su lema En resistir Pues nosotros Nos sumamos a ese tema Por la España vaciada Y por la lucha y esfuerzo Que supone poder juntarnos Un año más para celebrar Nuestra fiesta Que aunque no somos un pueblo como tal Si somos una agrupación Que cada año se vacía un poco más Haciendo cada vez más difícil Nuestra asistencia Como Centro Aragonés de Terrassa Y queremos que eso cambie Queremos que eso cambie Queremos que cada año Seamos más Más participativos Más compañeros Más amigos Más alegres Y así De nuestra alegría De nuestros recuerdos Que esperamos aportarles Muchos durante esta tarde ¿Se han traído un pañuelico? No No Ay que bien les vendría ¿Cómo no? Agradecemos muy sinceramente Todas las ayudas que recibimos De nuestro ayuntamiento La colaboración de los socios Vuestra participación A todas las personas Que nos ayudan a poder llevar a cabo Esta actuación Y todos los eventos Que realizamos durante el año Y a todo el mundo Que nos quiere Y nos anima Tenemos también Un emocionado recuerdo Para todos aquellos Que fueron antes que nosotros Y nos mostraron El camino para seguir Y resistir Y les damos las gracias Por lo enseñado Y si es posible Que tampoco ellos Se rindan En su afán de protegernos Y su ejemplo Nos anime a seguir En esta ilusión De ser una gran familia Que se reúne Para no olvidar Y gozar Recordando nuestras raíces Resistiendo Y para acabar Deciros Que hemos preparado Un festival Un poquito diferente Ameno Divertido Divertido Con la única ilusión De que os guste Y que disfrutéis Si es así Habremos conseguido Nuestro objetivo Deberéis guardar Mucha atención Pues el hilo conductor De todo el festival Será una experiencia De vida Explicada Como un cuento Titulado La abuela Inés Y si no seguís El hilo No podréis Aborear Toda la Enfundia Que encien Ilusión Y trabajo Hemos puesto Sin límite Únicamente Falta Que todo Nos salga bien Que ustedes Nos aplaudan Mucho Y que pasemos Una tarde feliz Como veis Las aspiraciones Son altas Pero somos muchos Y entre todos Lo vamos a conseguir Permitidme Como una excepción Que felicite A mi señora Que tal día Como hoy Hace 40 años Dijo que sí Gracias Por haber resistido Mi sermón Pero es que hoy Tengo que hacer bien Mi papel Y ahora A resistir Disfrutando Con el festival Del Pilar ¡Viva Aragón! ¡Viva! ¡Viva el centro aragón! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva! 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 No voy a jugar, vuelvo a recordar, al maestro a ver, que nos daba muchas gracias, ahora cual como íbamos con él. La tierra que pasaba por primera vez, descubrí lo que yo de la noche, pero no lo he dejado. Pueblos de Aragón, no podéis morir, porque vuestras noches guardan el recuerdo de lo que yo fui. Pueblos de Aragón, no podéis morir, porque vuestras noches guardan el recuerdo de lo que yo fui. Pueblos de Aragón, no podéis morir, porque vuestras noches guardan el recuerdo de lo que yo fui. Pueblos de Aragón, no podéis morir, porque vuestras noches guardan el recuerdo de lo que yo fui. Pueblos de Aragón, no podéis morir, porque vuestras noches guardan el recuerdo de lo que yo fui. Pueblos de Aragón, no podéis morir, porque vuestras noches guardan el recuerdo de lo que yo fui. Pueblos de Aragón, no podéis morir, porque vuestras noches guardan el recuerdo de lo que yo fui. Pueblos de Aragón, no podéis morir, porque vuestras noches guardan el recuerdo de lo que yo fui. Pueblos de Aragón, no podéis morir, porque vuestras noches guardan el recuerdo de lo que yo fui. Pueblos de Aragón, no podéis morir, porque vuestras noches guardan el recuerdo de lo que yo fui. Pueblos de Aragón, no podéis morir, porque vuestras noches guardan el recuerdo de lo que yo fui. Pueblos de Aragón, no podéis morir, porque vuestras noches guardan el recuerdo de lo que yo fui. Pueblos de Aragón, no podéis morir, porque vuestras noches guardan el recuerdo de lo que yo fui. Pueblos de Aragón, no podéis morir, porque vuestras noches guardan el recuerdo de lo que yo fui. Sus bolivas me gustan a mí, la llamo pero ella no quiere venir a la corajosa de las bolivinas. Y donde las tuyas, y donde las tuyas, que ricas, que ricas, que ricas, que ricas, que ricas son y mar. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra tierra de Aragón, nuestra ratón para vivir Y la jota es nuestra bola de Aragón Que hay que sentir Pastora de Montial Llano Ya tengo ganas que bajes Pastora de Montial Llano Pa' contarte la fatiga Que he pasado este verano Que he pasado este verano Ya tengo ganas que bajes Que he pasado este verano Que vuelva del campo tarde, sí Labrador pico no quiero Que vuelva del campo tarde, sí Y la cara de vinagre Que vuelva del campo tarde, sí Labrador pico no quiero No Lo que no se llevan los ratones aparece por los rincones Anda que no había buscado buena Inés esa rasta de joyas Estaban bienes con bienes Decían que su madre las limpiaba cada día antes de nacer Para que estuvieran listas el día del bautizo El día que nació Inés Toda la familia estaba muy feliz Era el primer bautizo de la familia Güelluel en muchos años Habían preparado con esmero una buena merienda Y después Los primos más mayores Ofrecían incluso una gran pieza de jota El bolero de caspe El delante y con dulzura Cuando llegaron a la iglesia Todos la esperaban a ella Completamente envuelta del mando Arropada por su madre Su madrina y su familia Esperaban con alegría esperada ¡Aplausos! 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 Gracias. Nacieron todos los soles, el día que tú naciste, nacieron todos los soles. Y en la pila del rodillo han cantado los ríos, señores, han cantado los ríos, señores, el día que yo naciste. Y en la pila del rodillo han cantado los ríos. Gracias. 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 Mira. Marieta. Faustina. Nicolasa. Leonor. Flora. Avelina y Máximo. ¿Qué habría sido de todas ellas? Debía tener entre siete y once amigos. Qué guapa iba siempre la maestra. Abuela Inés. Abuela Inés siempre quería parecerse a ella con su moño bien peinado y esa camisa también plancha rica. La de cosas que aprendieron y la de balazos que se llevaron. En invierno tenían que acarrear mucha leña para calentar las paredes de la vieja escuela. Aquellas clases de canto siempre quedarán en su memoria. Ahora feliz susurrando esas notas y punteando algunos pasos. Buenos días, doña. Buenos días, doña Teresa. Venga, vamos a empezar para clase de canto. Inés. Siéntate bien, hija. Venga, vamos a calentar las cartas todas juntas. La escala musical. Do, tre, pica, sol, la, si, do. Muy bien. Creo que habéis estudiado. Venga, vamos a empezar por Berta. Espero que hayas estudiado mucho. Contaja de tal. Tu tono en la. Fronda ya. Un lado. Enlazóigo. Córdoba. La maestra de esta escuela siempre nos enseña que enviar con cariño y con cura, con infinidad, paciencia, con infinidad, paciencia. La maestra de esta escuela. La maestra de esta escuela. Mi madre me da sus besos, la maestra de esta escuela. Pulsiva mi entendimiento. Pulsiva mi entendimiento. Mi madre me da la vida. Pulsiva mi entendimiento. La maestra de esta escuela. La maestra de esta escuela. Pulsiva mi entendimiento. Pulsiva mi entendimiento. Pulsiva mi entendimiento. La maestra de esta escuela. Ahora os voy a aceptar las otras que quiero que aprendáis para la música en clase. Poner bien el oído, ¿eh? Ay, se inventaron algún día un aparatico de poder grabar mi voz y que ellas estudiarán en casa. ¡Ay, Teresa, qué tonterías tienes! Pulsiva mi entendimiento. 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 El sonrido a mi garganta Desde hoy para siempre Desde hoy y para siempre Desde hoy y para siempre En mi voz no a lo esconder Las tenemos un poco dispersas Pero tengo que reconocer que han estudiado mucho Y han cantado fenomenalmente Pues ahora te lo contaré yo por el baile Que los dos brazos me parece a mi no van muy rectos Ahora te lo cuento Buenos días chicas Buenos días Vamos a ver que habéis hecho este año A ver como han ido esos ensayos Venga, colocaros A ver Inés, que siempre estás en un sitio diferente Conte a ti De verdad chicas Flora, esos brazos que quieras Ven Mónica, que aprovecharemos que está la ronda ya Para cantar de esta casa de canto Mi corazón, colóquense A ver, por favor Esas castañuelas Brazos de jocas Arriba esos sueños Esasus Hombros erguidos Sonrisa Quince Contei Si Los 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 Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare, que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. Que en el cielo me pasare. Que en el cielo me pasare. Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. Que todas sonas de vida, que en el cielo me pasare. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta canción, pero si en la noche oyeras sonar como guitarros y sabes algo a Dios, te cantaré yo en la ronda y que sea lo que Dios quiera, lo que quiera el Señor. ¡Aquí va a ser suelto! Un rey, tres, un rey, que sabe risar, un rey, que te escucharé, 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 Si lo apañas tú no vale pa' nada, al poner clavo en la pared se ve a las faltas. Y se va a encargar otra cosa en casa. Y aquí en la bloque la casa un rock eres un manaza. Se va a encargar, si lo apañas tú no vale pa' nada. En la araña en nuestro salón dos bombillas faltan, y después dos bombillas van y diez lavabadas. Estas cosas que decimos son bromas de pichadillo. Son mentiras por mentir, para que así nos podamos reír. Desde que te vi no puedo dormir, me ha acabado el sueño. No puedo olvidar lo bellos que son tus ojos morenos. Yo quisiera estar siempre junto a ti en todos momentos. Y te pido a ti que haces amor porque yo te quiero. Y te pido a ti que haces amor porque yo te quiero. Y te pido a ti que haces amor porque yo te quiero. No quiero imaginar nada porque yo te quiero. morenos. Yo quisiera estar siempre junto a ti en todo momento y te cuido a ti si arrendes mi amor porque yo te quiero. Desde que te vi no puedo divertirme a robar los sueños, no puedo olvidar los bellos de solos ojos morenos. Yo quisiera estar siempre junto a ti en todo momento y te cuido a ti si arrendes mi amor porque yo te quiero. Eres un paladero que sabes conquistar, pero nunca me dicen que quiero pasar. Que me quiero pasar, eso me gusta a mí, y a tu lado, pañico, seré muy feliz. Te voy a la casatura, ya quizá era San Cristán, que me pique las campanas y a todas pueden robar. Ya todas pueden robar, ya todas pueden robar, ya todas pueden robar. Estoy corriendo a la casatura, ya quizá me alza que está. A ver si es una prisa que me grabáis. Es que no tienen miedo, si no se quejan, luego no saben lo que decirlo. Ya se iban ellos. Bueno, ahora se acabó la ronda, nos vamos a dormir y mañana tengo a boda. A descansar. Mira, general, el pincho estaba se seguía. Es curioso como la casualidad marcó nuestras vidas. Era costumbre allí en el pueblo que los hombres de pueblos vecinos participaran en los bailes. Genaro tuvo que bailar con todas, pero cuando se topó con la abuela Inés, las piernas le empezaron a temblar y el corazón a acelerar. Inés se sonrojó del sofocón y juntos descubrieron que eran el uno para el otro. No se acuerda cómo fue ni de lo que pasó, pero ya de noche, en el silencio del pueblo, todos los mozos, encabezados por Genaro, empezaron a rotar por las calles. Inés nunca supo cómo pudo averiguar dónde vivía, pero allí estaba, debajo de su balcón, menuda enramada de montón. ¿Quién le iba a decir a la abuela Inés que esa noche marcaría el resto de su vida? ¡Qué nervios pasaron! Había que hablar con su padre, preparar los ajuares, que entre los suyos y las tierras de Genaro aún hicieron un buen apaño. Tenían mucho trabajo, pero todo salió perfecto. La celebración duró hasta bien entrada la noche, pero ocurrió algo que abuela Inés nunca olvidó. Mientras su madre la preparaba para su gran día y le colocaba el mantón con las hojas de fiesa, le dio un fuerte abrazo y le susurró. Querida hija, ahora eres dueña de este mantón. Mi madre me lo regaló cuando me casé y hoy te lo entrego a ti. Tú harás lo mismo con tus queridos. Nunca dejas que este mantón quede en el olvido. Lleva los recuerdos de nuestra familia. 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 Son sencillos y simples. Esta carta no es para abueles. Es la primera carta que su hermana Ferisa le envió cuando se fue a Barcelona a servir. Lleva los recuerdos de nuestra familia. 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 ¡Gracias! Casi todos los tesoros para uno son sencillos y simples. Esta carta no es para abuela Inés. Es la primera carta que su hermana Felisa le envió cuando se fue a Barcelona a servir. Querida hermana Inés, espero que a la llegada le va a presidir. Después de dos meses sin noticias, padre y madre están viendo. Al poco de llegar, resultó que eran las fiestas. Qué distintas son las del pueblo. Aquí no bailan igual, pero también festejan San Jorge como nosotros. Dicen bien elegantes, parecen todos, señoritos. Al salir de la iglesia, se han quitado las mantillas de la cabeza y se las veían majas con un panoelico blanco. Si consigo agarrar unas pérdicas, te mandaré uno para las bucetas. Pero como te iba contando, al llegar a la plaza, empezaron a bailar por parejetas. A mí, nadie se me acercó, quizá por ser foráneo. Pero ya te digo yo, que el año que viene, seré una más de las que baile la danza del paloteo. Después, un grupo se juntó y cantaron un paso doble bien mágico. De Aragón, Rioja y Navarra, creo que decía. Bueno, espero recibir a la mayor brevedad posible noticias vuestras. Hasta entonces, un abrazo de tu hermana que os quiere. Con mucho cariño y añoranza, feliz año. Mi padre es una riojana, mi padre un carabonés, y yo que nací en Navarra, mi sangre en la boca es. Con mucho placer a mi madre, siempre voy a San Mateo, porque también con mi padre, en el final no me lo pierdo. Con mucho cariño y añoranza, feliz año. Con mucho cariño y añoranza, feliz año. Con mucho cariño y añoranza, feliz año. y la alegría de España con el vino y el mal tempré de Aragón, de Rua y de Habana Agüesta, hoy por San Lorenzón para el jamón voy a te ver en julio no deja el tiempo y patrón es para flores y ser brachón de la jota voy cebrando la alegría en el corazón de roda cantando a la tierra mía Son toda mi devoción, San Mateo y San Fermín con la gente del final que me hicieron la pelea de Aragón, Roja y Navarra porque siempre está presente y la alegría de España con el vino y el mal tempré con el vino y el mal tempré de Aragón, Roja y Navarra Poco a poco, la casa de abuela Inés iba creciendo y no viatura sino de miembros nació Juan, Felipe y José y luego, sin darse cuenta llegó María la primera nieta de abuela Inés a ella ya la conocen si él, qué tanto soñan hay que ver la alegría que transmiten los pequeños corriendo por los pasillos cantando a la cadiera y qué triste se queda todo cuando se marchan y pensar que hasta que se fueron sus hijos en esta casa estaba llena de gente si esas paredes hablaron abuela Inés espera feliz los días en que todos se reúnen en casa y la casa vieja se volverá a llenar rara Z greatly y las vacueras se reúnen en casa อน developing el declaring quien vivirá se entregará en su casa los mayores desde entonces pequeños pasillos y te这 unexpectedly lleven a una una gran abuela y y ¿Estáis jugando? ¿Estáis contando vuestras cosas? Muy bien, voy a salir un momentico. Cortaros bien, ¿eh? Venga, chicas, hasta luego. ¿Estáis jugando? ¿Estáis jugando? Y frente a los hogares, en solas horas pasan. Rompen su silencio, tan solo un pito. Y hasta la leña parece llorar. Dime, María, ¿cuándo volverán? Tus abuelos aquí están. La primavera pronto llegará con su manto de color. Pero sin mi vida y amor nos falta la mejorión. Dime que sí, dime que sí y que vendrás por favor. Cada día soñamos con darte un abrazo tu abuelita y yo. La primavera pronto llegará con su manto de color. Pero sin ti, mi niña y amor nos falta la mejor flor. ¡Gracias! Dime, María, ¿cuándo volverán tus abuelos a fiestar? La primavera pronto llegará con su manto de color, pero sin mi niñita de amor nos salva la mejorión. Aquí tengo el pantón. Ya sabía yo que estaría por aquí. Pero chica, qué gusto que me has dado. Aquí tengo el pantón. ¿Cuántos recuerdos trae este pantón? Mira, María, hija, ven. Con este pantón hice mi primera reunión. Con él me va a utilizar. Y por eso, ahora, te lo quiero regalar a ti. ¿Lo cuidarás? Sí, abuelo. Te haré como tu mayor cosa. ¿Qué es eso? Sí, abuelo. Sí, abuelo. Sí, abuelo. Qué gusto. ¡Gracias! 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 ¿Al final? ¿Al final? ¿Los gigantes? ¡Vamos! ¡Al final salieron mejor! ¡Los gigantes y la protección! ¡Al final salieron mejor! ¡Los gigantes y la protección! 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 ¡Al final salieron mejor! ¡Los gigantes y la protección! ¡Al final salieron mejor! ¡Los gigantes y la protección! ¡Al final salieron mejor! ¡Los gigantes y la protección! 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 ¡Gracias! 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 Que cuando vienen del campo vienen cantando ¿Por qué vienen tan contentos los labradores? Que cuando vienen del campo vienen cantando Y a alguien que ve el fruto de sus sudores ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por vuestros aplausos, por vuestra presencia, por haber aguantado. Espero que sepáis perdonar los pequeños fallos de megafonía que hemos tenido. Es algo involuntario. Espero que cuando os he prometido que sería interesante lo haya sido. Y una vez más, resistid y gracias. Gracias.